Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo aumentar el tiempo de pantalla activa aquí en tu Redmi Watt 4, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Como os podéis fijar, vale, el mío tiene la pantalla inserida y todavía no se apagó. Para cambiar el tiempo en que se apaga la pantalla, primero le damos un clic al botón lateral derecho, iremos hacia abajo, vale, hasta el icono de configuración, entramos ahora en pantalla y aquí como os podéis fijar tenemos bloqueo automático. Yo lo tengo en 60 segundos, o sea que pasados 60 segundos que no estoy tocando la pantalla, el Redmi Watt 4 se bloquea la pantalla. Voy a cambiar a 5 segundos, vuelvo hacia atrás y ahora contamos uno, ya pasó unos segundos, mira, pasados 5 segundos se apaga la pantalla, vale, pantalla activa durante, déjame ver esto que sería, vale, esto sería un tiempo que puedes elegir, vale, puedes poner 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, por ejemplo si pongo 20 minutos y le doy aquí en guardar, durante 20 minutos la pantalla estaría encendida y no se bloquearía, no se apagaría, vale, esta función a mí no me gusta tenerla activada, así que la voy a quitar, la voy a dejar desactivada y listo, ¿de acuerdo? Para cambiar el tiempo aquí es mejor utilizar este, eliges el tiempo que quieres y ya está chicos, un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video.